Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver el interpretador simple, aunque ya en la clase pasada nosotros construimos el interpretador desde cero. Este interpretador simple va a incluir las operaciones primitivas, que son sumas, restas, las básicas. Entonces, vamos a empezar por estas operaciones. Vamos a tener la suma, aquí, vamos a tener estas operaciones, no vamos a tener nada más. ¿Sí? Y solamente vamos a utilizar variables y números. Eso es todo. O sea, solamente tenemos un tipo de datos con los números. Entonces, aquí viene un nuevo concepto. Los lenguajes manejan valores expresados y valores denotados. Los valores expresados son aquellos que ustedes pueden ver, ustedes pueden trabajar. Y los valores denotados son aquellos que son almacenados en las variables. De nuevo, valores expresados son los visibles en el lenguaje. En este caso van a ser números. Y los valores expresados, perdón, son los que usted puede ver. Y los valores denotados son aquellos que están almacenados dentro de las variables. En este caso, tanto valores expresados como valores denotados van a corresponder a números. Vamos a trabajar con números y vamos a almacenar números. A medida que el lenguaje vaya evolucionando, esto va a ir cambiando. ¿Sí? Bien. Tenemos esta gramática. ¿Sí? Tenemos que, básicamente, todo es un programa. Y un programa consta de una expresión. Una expresión puede ser un número, que la vamos a llamar literal expression. Un identificador que vamos a llamar bar expression. Primitiva, ¿cierto? Primar expression, que es una primitiva. Ya les voy a explicar qué es una primitiva, seguido de expresiones separadas por comas. Cualquier número de expresiones separadas por comas y las primitivas, pues, son las operaciones. ¿Cierto? Ya luego, ustedes ya aprenderán a extender esto. En el parcial, pues, les va a tocar trabajar con este interpretador y, pues, extenderlo. O sea, agregar operaciones o hacer cambios. Esa es la idea. Entonces, por favor, pues, es importante que lo miren. Es introvertador, yo ya les lo subí. Esta es la especificación léxica. ¿Alguien me puede comentar esta especificación léxica que nos trae? ¿Qué pasa con el espacio en blanco? Pues, ignore. Porque, pues, un espacio... A menos que ustedes conozcan una lengua de programación que trabaja a base de espacios, pues, me cuentan. ¿Cierto? Si conoce una lengua de programación que trabaja a base de espacios, pues, bueno. ¿Sí? De hecho, hay uno que trabaja a base de tabuladores. ¿Sí? Pero, pues, realmente es como una especie de protesta. Contra Python. Luego, ¿los comentarios cómo son? Empiezan por porcentaje y terminan en... Hasta que no hay un salto de... Línea. Luego, ¿qué sigue? Los identificadores, ¿cómo son? Una letra seguido de cualquier combinación de letras y dígitos y signos de... De pregunta. ¿Y luego el número qué es? Un dígito seguido de... Cualquier cantidad de dígitos. ¿Sí? Luego tenemos la especificación gramatical. Toda la especificación gramatical, pues, son los famosos data ties que construimos con la lista. Acuérdense de la estructura que hablamos en la clase pasada. Tenemos que un número es una litera de expresión, un identificador. ¿Dónde definimos los identificadores? ¿Dónde definimos los identifiers? Pues, lo definimos en la léxica. ¿Sí? Identifier. Aquí está. ¿Sí? Entonces, pues, por eso lo usamos acá. Eso lo definimos nosotros. Si ustedes le pusieron aquí identificador, pues le deben colocar identificador. ¿Listo? O sea, ustedes mismos generan las expresiones regulares entre las dos. Luego viene la primar expresión. ¿Cómo es la primar expresión? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo es la gramática? ¿Qué va primero? Ah, ah. Pero entonces no hay primero. Va, hay una cosita antes. ¿Va primero qué? La primitiva. La primitiva. ¿Y cuántas primitivas tenemos? Luego de eso, ¿qué va? Luego, ¿qué sigue? La lista de expresiones separadas por comas. Y luego cerramos con paréntesis. Y esa es la gramática de las primitivas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a poder escribir cosas así. Más 1,2. Más 1,2. Coma 3. ¿Sí? Primitiva, seguida de qué? Un paréntesis y luego unas expresiones separadas por comas. Luego, ¿qué viene ahí? Pues vienen las definiciones de primitivas. No es nada más. ¿Sí? Entonces tenemos la primitiva de suma, la de resta, la multiplicación, la de incremento y la de decremento. ¿Sí? O sucesor y predecesor. No quieran ver. Luego, podríamos definir los data tags de esta manera. ¿Cierto? Sin embargo, vamos a utilizar el SLG que nos genera los data tags de forma automática. ¿Cierto? Esto los podemos generar de forma manual. ¿Cierto? Pero, ¿qué nos hace? SLG, make, define data tags. Nos define los data tags de forma automática. ¿Sí? No es necesario hacer eso. Sino, pues, que ahí explican, pues, qué son los data tags equivalentes. ¿Sí? Luego, el interpretador constará de tres procedimientos correspondientes a tres símbolos no terminales de la gramática. Entonces, van a ver tres procedimientos. Una que se llama evaprogram, que evalúa un programa y básicamente escoge la expresión. Vamos a tener evaprogram, que nos va a evaluar todos los casos y nos va a producir la respuesta. Y vamos a tener por ahí evaprimitiv, que es el que nos va a hacer la, bueno, apply primitive, que nos va a hacer las operaciones de las primitivas. Entonces, tenemos este primero, evaprogram, ¿cierto? Evaprogram, ¿qué hace? Como todo viene como un programa, dentro de un programa, ¿qué hay? Según la gramática. Hay una expresión. ¿Qué tienen que hacer con esa expresión? ¿Tienen que? Tengo que sacarla. ¿Cierto? Este body es la expresión. Entonces, luego, ¿qué hace? Body y le envía al ambiente inicial. ¿Sí recuerdan qué son los ambientes? ¿Lugar donde viven? Las variables. ¿Cierto? Tengo que enviarle un ambiente porque a la larga vamos a consultar variables. ¿Sí? Entonces, necesitamos un lugar donde estén almacenadas. Los ambientes donde viven las variables. Luego, ¿qué viene? INXM, que es un ambiente inicial, ¿cierto? Pues, sin nada más que decir. Básicamente, esto lo definieron arbitrariamente. Y VX1510. Eso fue lo que definieron ahí. Ahora tenemos un procedimiento que se llama EVAL EXPRESSION. EVAL EXPRESSION, ¿qué hace? Coge una expresión y evalúa los cases. ¿Cuáles cases evalúa? Bueno, es una explicación ahí, pero prefiero explicar acá. Tenemos tres cases. ¿Sí? Tenemos el case de literal expression, que es un número que hago. Pues, devuelva el número, nada más que hacer. Si es un bar expression, o sea, un identificador, ¿qué hago? Búsquelo en el ambiente. Exactamente. Applion en el ambiente. Correcto. Lo busca en el ambiente. ¿Sí? Si usted presiona Xenter, la busca en el ambiente. ¿Sí? Luego tenemos la prima expression, que es la aplicación de primitivas. Este EVAL RANS, como ustedes van a tenerla, como eso va a llegar a una primitiva y una lista de expresiones, ¿cierto? Una lista de expresiones separadas por comas, ¿qué va a pasar? Ustedes tienen que procesar eso. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que procesar eso? Porque eso llega en sintaxis astrata. Eso llega en una lista con sintaxis astrata. Entonces, yo tengo que evaluar cada una de esas y aplicarle EVAL expression, para obtener al final. ¿Qué al final que creen que obtengan? ¿Una lista de qué? Yo ya, o sea, eso al principio es una lista de, es una lista de EVAL expressions, ¿sí? Una lista de expresiones. ¿Qué creen que debo de hacer con esa lista de expresiones para poderla trabajar, para poderla sumar, para poderla restar, para poderla dividir? ¿Qué hago con eso? ¿La debo convertir en qué? En valores, ¿correcto? En números. Cuando yo aplico EVAL expression a cada una de ellas, se supone que me va a devolver un número, ¿sí? Entonces, para esto es esta función EVAL RANS. Eso tiene mayor, es como un mapa, ¿sí? O sea, básicamente eso es un mapa que aplica EVAL expression a cada uno de los argumentos de la lista, ¿sí? Realmente esto lo podemos reescribir como mapa. Esta lista, los RANS, o sea, mapa, RANS y enviarle la función EVAL expression. Es lo mismo, ¿sí? Luego viene la función apply primitive, que recibe la primitiva y ya la lista de los números. ¿Qué hace apply primitive? Bueno, EVAL RANS, ah, bueno, eso es un mapa, ¿sí lo ven? Aplica EVAL expression, bueno, EVAL expression a cada uno de los elementos de la lista. Realmente aquí en ese libro, no sé por qué lo hacen así, yo hubiera colocado aquí sencillamente EVAL expression. ¿Sí lo ven? Realmente este segundo procedimiento es innecesario. Yo hubiera aplicado aquí EVAL expression y ya. ¿Sí? No tiene, pero pues así está en el libro. ¿Listo? Aquí basta con EVAL expression, a cada uno de los argumentos de la lista. Como viene una lista de sintaxis abstracta, pues yo no puedo trabajar esa lista sola. ¿Sí? Entonces necesito procesarla. ¿Cómo la proceso? Con el cases de expresión. ¿Quién tiene el cases de expresión? Pues EVAL, EVAL expression. Luego, bueno, eso no es tan importante, viene apply primitive, ¿cierto? Apply primitive nos permite ya aplicar las operaciones. Si llega una primitiva de suma, si llega una primitiva de resta, dependiendo de lo que ustedes hayan colocado. ¿Qué limitaciones ven ahí? ¿Qué limitaciones ven ahí? Solamente suma dos valores. Solamente resta dos valores. El incremento de la multiplicación solo multiplica dos valores. Entonces, ¿cómo harían ustedes para hacerlo general? Yo podría hacerle esa pregunta en el parcial, por ejemplo. Yo ahora ya no quiero que sean dos, sino... ¿Qué harían ustedes? Una función recursiva, pero una función recursiva utilizando una entrada, una función como ciudadano de primera clase. Es decir, la operación que se va a hacer. ¿Sí me siguen allí? O sea, no hacer una función para la suma, una función para la resta, sino hacer una función generalizada. Exactamente, que reciba el operador y haga la suma, resta o multiplicación. ¿Sí? Habría que enviar el más o el menos como argumento. ¿Sí? Bien. Eso no hay mucho que decir allí. Entonces, muchachos, vamos a ver en funcionamiento esto. Y algo que quiero que vean. Vamos al interpretador. Yo ya se lo subí, por cierto. Está ahí en los ejemplos. Entonces, muchachos, cuando ustedes ejecutan, ¿cierto? Cuando ustedes ejecutan, bueno, esto es un poco lento. ¿Qué cuentan mientras? ¿Cómo es que se ve el de abajo? Control-G. Ahí está. Control-E. Ya. Control-G es para cerrar esta cosa. Bueno, no importa. Entonces, interpretador. ¿Cierto? Entonces, de ahí tengo X. ¿Por qué me devuelve 10? Porque en el ambiente está definida como 10. Si pregunto por J, ¿qué creen que pasa? Un error. ¿Por qué hay un error? Porque no está en el ambiente. Ahora ya empecemos con las primitivas. Muchachos. Por ejemplo, vamos a tener, ¿cierto? Dígame cómo yo hago una suma aquí, según la gramática. ¿Cómo haría? Más. Me devuelve 5, ¿cierto? Ya les voy a mostrar la importancia de Valranz. Entonces, resulta que, de acuerdo a la gramática, muchachos, de acuerdo a la gramática, esto recibe dos cosas, realmente. Una primitiva, ¿cierto? Y una lista separada por comas de expresiones. Vamos un momento al EvalExpression. Les voy a mostrar algo. En el EvalExpression voy a hacer algo, ¿cierto? Voy a hacer algo. Muchachos. Miren lo que pasa. Voy a he comentado aquello, ¿cierto? Y vamos a ver que llega list. Prim.Rans. ¿Listo? ¿Qué creen? Prim.Rans. Para que vean. Entonces, vamos a ejecutar de nuevo al interpretado. Y vamos a hacer la suma. Más 4, 3,4. Y observen lo que llega. Llega la, ¿qué? La primitiva. Y una lista que contiene, ¿qué? Esto es una lista. ¿Qué contiene, qué? Los valores. Por eso necesito aplicarle EvalExpression a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque si no lo hago, usted va a intentar sumar StrutLiterExpression más StrutLiterExpression. ¿Qué le va a dar? Un error. ¿Cierto? Por eso se necesita aplicar EvalExpression a cada uno de los argumentos. Argumentos. Observen acá, muchachos. Vamos a hacerlo después del local. ¿Cierto? Vamos a hacerlo después del local. Recuerden que el local aquí es let. ¿Cierto? Entonces, vamos a hacer este. Y vamos a ver qué son los argumentos. Ese famoso args. Y miren lo que va a pasar. Observen cómo está inicialmente, ¿no? Y miren lo que pasa acá. ¿Qué pasó ahí? Los procesó. Ahí es necesario procesarlos. Cuando ustedes tengan problemas en su interpretador o hagan cambios y a veces encuentren problemas con el StrutLiterExpression, es que alguna parte les faltó procesar. La idea es siempre llegar a los valores denotados. Los valores almacenados por las variables. Siempre dentro del interpretador. O sea, internamente se trabaja con los valores. Denotados. Y al usuario se le muestran los valores expresados. Eso en este momento no tiene ninguna diferencia. Pero ya a partir de que veamos paso por valor, paso por referencia, van a cambiar. ¿Sí? Van a cambiar ambos. Ah, no. A partir de procedimientos va a cambiar la cosa. Sí, porque vamos a ver qué va a haber un cambio. A partir de procedimientos cambia. ¿Es claro allí lo que se hizo, muchachos? Entonces, por ejemplo, si yo tengo más. Yo puedo hacer eso. Más 4,3,3. Y miren lo que pasa. ¿Por qué me retorno esto así? Ay, qué pena, muchachos. No, no, está bien. Eso está bien. ¿Alguien me va a decir algo? No, ahí sí es complicado, muchachos. Toca mover ese avión con un escudo. ¿Qué es eso? Entonces, ahí está. ¿Sí lo va? ¿Por qué en ese caso devuelve dos listas? Cosa que no debería hacer, está raro. No esperaba ese resultado, la verdad. Yo esperaba aquí 7. Yo aquí esperaba 7,3. La verdad, esperaba 7,3. Miren, vamos a ver si funciona. Qué extraño. ¿Cómo? ¿Será que hice mal algo en la gramática, muchachos? ¿Por qué es que yo puedo hacer esto? No, la verdad, no esperaba ese resultado. Yo aquí esperaba ver menos uno. Ok. Vamos a ver si hay problemas con eso. No debería. No debería. Vamos a ver. Miremos a ver. Igual lo hace. Bien, muchachos. Sí, hay algo ahí que me está traicionando. En fin. Entonces, muchachos. Ah, no. Ya sé qué pasó. No, 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 no. Está bien. No lo resuelves porque no está haciendo Apply Premium. ¿Sí me siguen? Si no, que coge y devuelve la lista. Y luego, a esa lista lo coloca otra lista. Si estuviera la Apply Primitive y pudiéramos cogerlo, pues efectivamente cogería 7. No, no. Ya me entendí yo. No, está bien. Entonces, muchachos, ¿preguntas hasta allí? Entonces, ¿qué es lo importante allí? Cuando ustedes diseñan estos interpretadores, es saber qué es lo que está llegando. Si llega una lista de expresiones, o si llega una sola expresión. Si llega una lista de expresiones, pues lo tratan como una lista normal y silvestre. ¿Sí? ¿Vale? Igual tengan eso presente para el taller, sobre todo para el punto de árboles generarios. Con respecto al taller, dos muchachos, he realizado una pequeña corrección. En el segundo punto, primer punto, que pedía Free Bars, Bone Bars. Eliminé el de Bone Bars. Solo dejé Free Bars. Porque en el libro, en la tercera edición, hablan de que ese procedimiento tiene un error. En el libro. ¿Listo? Porque a mí me pareció, un estudiante me envió una consulta y me pareció extraño el resultado que estaba dando. Y resulta que, reviso en la tercera edición, y la tercera edición solo usan Free Bars. Y ellos mismos admiten que en Bone Bars tienen un error. Entonces, solo va a ser con Free Bars. ¿Listo? Sí, porque había dos. Uno con Free Bars y otro con? ¿Listo? 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 ¿Estás allí? ¿Sentimientos? ¿Nada? ¿En estado de shock? ¿Por lo que les comenté ahora? Presten atención a eso. Entonces, pregúntanos nada más, muchachos. Bien.